Hey, ¿qué tal? Si estás viendo esto, en cuanto se ha publicado o un poquito después, estoy en directo, ya sabes dónde. Nos vemos ahí después del vídeo. ¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, un día más en este canal. Hoy os traigo un juego de 2019, si no me equivoco. Un shooter en primera persona, posapocalíptico, mundo abierto, bastante guapo, la verdad, en el que tenemos que luchar contra ejércitos de mechas, de robots, si no me equivoco, de robots, de robots. Es un juego cooperativo, puedes jugarlo cooperativo con hasta tres amigos, lo cual es maravilloso. Se echan de menos juegos así. Creo que os va a gustar bastante, es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Por lo cual, en la descripción os dejaré un enlace que os llevará a la página de Steam. Les redirige con mi usuario, ¿vale? Para saber cuánta gente puedo llevar de mi parte, por si queréis hacerle click, añadirlo a vuestra lista de deseados, comprar o lo que sea. Me apoyáis, tanto a mí como a ellos, ¿vale? Es un juego de los desarrolladores de Ravenbound. ¿Os acordáis de Ravenbound? Un juego que traje hace unos cuantos meses. La verdad que lo petó bastante en este canal, sobre todo el primer vídeo. Pilló, no sé, ¿cuántas visitas pilló? ¿50? ¿60.000? No sé, se volvió loco ese vídeo, no sé por qué. Y dice bastante, ¿vale? De los desarrolladores, porque son juegos de muy buena calidad. De Ravenbound el único problema que tuvo fue el equilibrio del juego. Pero fue un juegazo, o es un juegazo, porque al día de hoy siguen actualizándolo. Y bienvenidos a Generación 0. Yo creo que este juego también es bastante bueno, tiene muy buenas valoraciones en Steam. Y quiero ponerlo con vosotros, ¿vale? Tres años después de que ha salido, o cuatro años después. Me ha apuntado una promoción del juego, me han aceptado. He dicho, venga, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Así que dale. Una partida. Sin mucha dilación. He ajustado todo, ¿vale? He puesto el audio bien, si no me equivoco. Resolución dinámica, FPS... Supuestamente está todo bien. A ver, me hago una chica. Personaje A, B, C, D, E, F. Me da exactamente igual. Esta está linda, me quedo con ella. Tono de piel. Pues nos ponemos el color blanco, que es el bueno, ¿no? Me callo hacer chistes racistas. Sobre todo en stream. Y racistas, y xenófobos, y de todo, tío. Soy una mala persona. Lo hago en tono de humor, chicos. Sobre todo con la confianza que hay con la gente que me ve y tal. Pero bueno, que no os toméis en serio esas cosas. Aperiencia inicial. Militar. Rebelde. Punk. Hiphopero. Chulo. Popular. Empollona. Metalero. Me gusta Empollona, ¿eh? Estilo. Estilo 1 está bien. Dificultad de escaramuza. Guerrilla. Aventura. Supongo que esto es... Vale. Aventura es facilito, ¿no? Jugadores que quieran centrarse en la historia y la exploración. Escaramuza, dificultad estándar. Y guerrilla es apropiado para los jugadores que buscan un mayor desafío. La enfitrión puede cambiar hasta... Guerrilla. Con dos cojones. Ajuste de dificultad automático. Si se activa, la dificultad se ajustará automáticamente dependiendo del número de jugadores de la partida actual. ¿Vale? Idioma de las voces. Inglés y sueco, por cierto. Las voces están en sueco, por si os gusta. La partida está configurada para aceptar solo invitaciones. ¿Se puede...? Ok. Vale. Systemic Reaction. Es el desarrollador de este videojuego. Tras la Segunda Guerra Mundial, Suecia vivió un crecimiento económico. Al salir lesa del conflicto. Al salir lesa del conflicto. Pero el miedo a otra guerra era palpable. El gobierno sueco invirtió en lo que se llamó el programa de defensa total. En los años sucesivos, Suecia aumentó enormemente su gasto militar. Y organizó a los civiles para que estuvieran listos ante cualquier ataque futuro. Todo hombre, mujer y niño fue adiestrado para la guerra. ¿Y por qué no me dejas creerme un niño? Sería raro, ¿no? Y sabía exactamente qué hacer y a dónde ir cuando sonaran las alarmas. Tú y tus amigos habéis ido a pasar unos días fuera. Está un poco alto, ¿vale? Alejados del mundo. Al regresar, una explosión destroza vuestra barca. No sabéis qué os ha disparado. Ni por qué. Conseguís llegar a la orilla. Heridos. Pero vivos. Supongo que los textos que estáis leyendo es suecos, ¿no? Es una desarrolladora sueca. O es que como la historia se centra en Suecia. Vale. New Mission. A ver. Un segundo. Gente, llevo media hora intentando arreglar el problema del juego, de los FPS en el OBS y demás. He buscado en internet. A todo el mundo le da problemas a este juego. Ha sido una locura hacer que funcione. He tenido que bajar los gráficos, pero al mínimo casi. Bueno, mínimo tampoco. He puesto en medio, en medio alto. O sea, de ultra, en medio, medio alto. Quitar un montón de cosas, ¿vale? La oclusión ambiental. Quitar el desfoque de movimiento. La New Mission Global. En fin, he quitado mil cosas porque en el OBS petardeaba muchísimo. Los FPS se dropeaban. Pero bueno, ya está. Seguimos, ¿vale? ¿Puedo entrar aquí? Buscar. Bate de adhesivo, bengala, emergencia. ¿Y cómo lo pillo todo? Coger todo. Ah, bueno. Es un juego de Surbi. He pillado este bate. Ah, el relojito objeto usado ahí para acceder al inventario. He pillado este bate en la casa porque también fui probando y demás. Me fui metiendo en la casa a investigar. Es un Surbi, ¿vale? ¿Tenemos mapa? Tenemos un mapa enorme. Lo que, claro, me imagino que habrá una historia que desentrañar. Vamos a entrar aquí también, ¿eh? Hay cajitas y cosas. ¡Eh! Adhesivo y botiquín. Vale, ¿el adhesivo para qué sirvirá? Utilizar los botiquines. Ok. Equipar la ranura de equipamiento. ¿Cómo lo equipa la ranura de equipamiento al botiquín? Usar objetos. Asignar ranura. Voy a ponerlo en el 6, por ejemplo, ¿no? A ver, 6. Y te lo pones. Ok. Vale. Amanecer. Busca algún útil en la casa. Recoge la pistola. Recoge los primeros botiquines. Ah, encontré una linterna. Uh. Tejido. ¿Para qué quiero estas cosas? Pantalones de traje. Gris oscuro. Tejido. Voy a caerme el tejido. Los pantalones para que los quiero, ¿no? ¿Y la bengala de emergencia para qué servirá, tío? Una bengala de suelo de emergencia que las máquinas identificarán como objetivo. Ah, es un cebo. Vale, ¿y la pistola? Aquí hay algo, ¿eh? Coleccionable recogido. Itervik. ¿Vale? Una pistolita. Lo que... No tengo es munición. Botiquín. Ahora sí tengo munición. ¿Cómo lo puedo pillar rápido? Todo. Bengala. Vale, voy a coger todo. Tengo seis balas. Es poquísimo, ¿eh? Tío, me da pena haber tenido que quitar, sacrificar un montón de opciones de rendimiento porque el juego se ve bonito, ¿eh? El juego, la verdad, que con todos los gráficos a tope se ve muy bonito, pero... Era eso o no poder grabar este vídeo. Literalmente. Era imposible grabarlo. Me metí en la configuración de NVIDIA, el anti-aliasing, o sea, el G-Sync, perdón, la... La sincronización vertical. De todo, era imposible. Se puede cambiar de objetos y armas equipadas con tabulación. Y para qué coño quiero la radio, tío. Busca munición en el coche de policía. ¿Por qué quiero yo? La puta radio. Vale, me piro. Suena de puta madre, ¿no? Maquillaje. Está súper alta, tú. Es una máquina. ¿Por dónde salgo? Vale, por aquí. Todo el tiempo que estaba configurando que se hizo de día. Porque llegas aquí de noche. Nota de la policía. Adolescentes desaparecidos, no sé cuánto. Vale, una nota escrita de mano. Encontrada junto a un agente de policía fallecido en ITRBIC. Dice lo siguiente. Mensaje de Teresa para sus abuelos. Ah, puedes reproducirlo. Armas coleccionables. ¿Qué es esto? Munición de punta hueca. ¡Coño! Ah, vale, para pistolas. Hay un coleccionable más en ITRBIC. O sea, podríamos buscarlo. Esto es una caja de explosivo y munición de punta blanda. ¿Cuánta capacidad tengo? Peso 6,6 kilos de 64. O sea, que puede llevar un montón de cosas todavía. Vale, la pregunta es ¿hacia dónde tiramos, chicos? ¿Hacia allí? ¿Eso es un robot? Combate iniciado. ¿Le hago algo? Joder, se está petando el OBS, tú. Gente, el OBS se ha ido al carajo. No sé si va bien. Ahora lo miro. ¿Vale? Vale, el primer bicho muerto. Combate ganado. Nivel 1. Ah, que subes de nivel también. Vale. Vamos a continuar. Va. En el OBS me va a poner sobrecarga codificar. Está petadísimo. Vale, el OBS. No sé por qué. Porque el juego tampoco es para tanto como para que se reviente. Pero bueno. Parece que por lo demás. Munición, plomo. Ah, espérate. Quiero revisar el otro. El cadáver, entre comillas. O la chatarra del otro robot. Ah, no tiene nada. Gente, nos hemos dejado un coleccionable. Sigue la carretera y busca la iglesia de Ivo Holmen. Vale. ¿Y habrá algo aquí interesante? ¿Puedes lootearlo todo? Venga, la munición. Plástico. Vale. ¿Puedes lootearlo todo? Y posiblemente plástico y todo eso lo utilices para... Para craftearte cosillas, ¿no? Me han reventado. ¿Cuántos botiquines tengo? Vale. Me acabo de tirar dos botiquines. Pensé que haría una animación más larga. Por eso lo he dejado pulsado. Pero no. Ha sido simplemente... Ya está. Vale. Me cura entero. ¿A qué distancia está el objetivo? Estamos aquí, ¿no? Hay que ir aquí. A 245 metros. No es tanto, ¿no? Chicos, lo he dicho. Si hay bajas de FPS, lag, lo que sea, perdonad. Pero, de verdad, estoy intentando hacer magia para que el juego funcione en OBS. Y no hay forma. Está a punto de morir ya, ¿eh? Ahí está, loco. Ni me ha tocado. ¿Esto qué es? Un radiocasero. Una bicicleta. Luego mi munición. Me flipa lo de que subas de nivel. Quiero ver qué pasa cuando subas de nivel. ¿Podrá haber otros jugadores enemigos? No creo, ¿no? Simplemente son compañeros. Vale, la iglesia. Llega el puesto de vigilancia para observar la iglesia. ¿Aquí no puedo entrar? No. Recuerda que el combate no es siempre la mejor opción. A veces emplear el sigilo tiene sus ventajas. Plástico. ¿Cómo? ¿Cómo utilizo eso? Eh... Despejar, soltar. ¿Dónde lo tengo puesto? Ah, vale. Vale. Viene un... Llega hasta la iglesia, vale. Hacen sonido de perros. Combate eludido. Aquí hay varios. Yo me voy a meter con todo el mundo. Venga, uno menos. Eh, ¿qué pasa con la mira? Nah, me lo he marcado. ¿Está vivo? ¿No estaba muerto? ¿O ha venido otro? No me quedan curas, eh. Ha venido otro. Vale. Dame. Dame. Y el otro, aquí. Vale. O sea, podías haberle rodeado y evitar el combate, pero... Yo tengo un par de huevos. Coleccionables, planos y misiones. Punto de experiencia, 100. Uf, qué guapo está esto, en verdad, eh. O sea, en cada punto que encuentres, el mapa es súper grande. ¡Dios, el mapa es enorme! Pensé que era solo esta isla. O sea, en cada sitio que llegues, hay cosas que hacer, ¿sabes? Mira, hay como... Refugio. Ah, un refugio. Estoy arriba, en el órgano. Está herida. Voy. Espérate un momento, niña. ¿Qué es esto? Mochilas, ¿no? Metalero y tejido. No sé para qué se veía el tejido. Supongo que nos crea... La caja de mercenamiento es fácilmente reconocida por su nombre. Plundra. Se puede usar para guardar cualquier objeto de equipo que hayas encontrado. Vale, disponible en cualquier refugio. Aquí puedes guardar cosas. Gasolina y quinta reparación. Vale. Quinta reparación, no sé para qué lo quiero. Y la gasolina nos... Supongo que podemos pillar coches o algo. Vamos por eso. O sea, aquí podemos guardar cositas. Y esto estará disponible en todos los refugios que entremos. Vale, está muy bien. Está genial. Ahora subo, niña. Espérate. Que porque hay cosillas, ¿no? Bueno, para mí se puede subir. Ah, sí. Botiquín. Gracias. Un botiquín. Véntetelo por el orto. Otro botiquín. Fantástico. Tejido. Cohete. Hay un montón de luz aquí. Esto es un coleccionable, ¿eh? Creo. Encuentra a la persona que habló contigo. Por aquí arriba. Coleccionable, sí. Hola con Teres. Terese. Terese. ¿Le puedo matar? Me va a enseñar a hacer botiquines. Walkie-talkie. Ver más. A ver. Bastante desgastado que Teres te dio en la iglesia de tal. Como es esto buena voluntad. Fue una parte de un kit. Y ahí se ha quedado el otro. Ah, mira. Misiones. Ah, mira. Inventario, gente. Habilidades. Nivel 1. A nivel 2. Uranio. Puntos de habilidad. No tengo ninguna habilidad. Velocidad de recarga. Velocidad de apuntar con la mira. Tenemos un diario. Supongo que son las misiones principales. Secundarias. Coleccionables. Tutoriales. Planos. Estadísticas. Hay de todo. Mira. Los planos para craftear cosas. Esto me permite... Blindaje de corredor estándar. No me lo puedo pillar porque me falta madera. Perfil. Mira. Tenemos bonificaciones aquí. Reducción de visibilidad. Del ruido. Del fuego. O sea que podemos equiparnos cosas en cada uno de la parte del cuerpo. Y nos suben estadísticas. Equipo. Desafíos. Tareas. Hay mil cosas. ¿Qué es todo esto, tío? Hay unas tareas disponibles para aceptarlas del panel de guerra de los bunkers y otros refugios militares. Y verificar la gestación de FM. Tjelva. A ver aquí. No puedo volver a salir. A ver. Tengo que descargar todo mi cosas. Estaba demasiado lento y estaba en tanta dolor. Puedo fabricar munición. Mira. Con explosivo y con plomo. Crea 20. A ver. Ah. Me faltan 12 plomos, tío. Abrir el árbol de planos. Vale. Bloquear. Aquí no hay llave. Has encontrado una nota escrita apresuradamente. Misión secundaria. Teri sabe que su abuelo escondió el arma de la familia llamada la vieja Betan en el campanario de la iglesia. Por eso no es seguridad de su abuelo. No quería almacenar armas en casa. Junto a Johnny. Escondieron la llave en algún lugar de la iglesia. En el mejor de los casos se puede escribir como un viejo reflexionado profusional. Vale, hay que buscar la llave. Consigue los materiales para hacer el botiquín y demás, ¿no? Materiales para mover, espérate. Vale, hay que buscar la llave. No estar aquí en un bidón de esto, ¿no? Todo cutre, ¿te imaginas? Tiene que estar aquí en la iglesia. Por ahí no se puede ir. Aquí ya lo revisamos. ¡Ajá! Coleccionable. Hemos conseguido todo en la iglesia. No creo que esté aquí la llave, ¿no? Vale, munición, explosivo. Munición, explosivo. Me gustaría buscar la... Vale, mochilas y cositas. Me gustaría buscar la llave. No estará enterrado en alguna tumba o algo así, ¿no? Una lápida, una pala. Tío, a pesar de que he bajado bastante los gráficos, se ve muy bonito. ¿Eh? Lo van a tener. Vale. Eso nos va a dar un rifle. Me falta... Vale. Aquí hay una caja. Adhesivo, bombona de gas explosivo. No voy a coger nada de eso. Ahí. Explosivo, munición. Esto sí. Hay munición y explosivo por todas partes. Encuentra la vieja Betan. Aquí está. Escopeta corredera. Voy a quitarme cosas. Ok. Escopeta. Asignar... La vamos a poner en el 3, ¿no? Ya está. Guantes de punto. Gris. Consigo materiales necesarios para hacer un botiquín. Vale, que sí, coño, que sí. Consigo los materiales necesarios. Vale. Ya voy con los materiales. Hija, qué prisa, coño. Que sí que te estás desangrando. Espérate un momento. Vale, ¿y dónde consigo los materiales que hacen falta? Marcador de lugar. A ver. Me hago un lío que te cagas, tío. Diario. Vale. ¿Y cómo consigo los esos? ¿Y dónde los fabrico? Aquí. ¿Me puedo hacer una... ¿Me puedo fabricar una bicicleta? Creo. Puedes generar vehículos, vale. A ver, la conducción parece un poco... Eh... Un momento, hay peña allí. Igual... Vale. Es que no sé muy bien dónde tengo que ir ahora. ¿Dónde fabrico los botiquín? El botiquín, tío. Ah, vale. Es aquí. Me falta adhesivo. Tejido ya tengo. Me faltan adhesivos. Un plano de creación de objetos para hacer botiquines sencillos que restauran una pequeña parte de la salud del jugador. Pero... ¿Y dónde consigo adhesivos, tío? O sea, tengo que explorar el mundo y buscar adhesivos, ¿no? Dios mío. Vale, hora de probar la bebecita, ¿no? El ruido que hace esto, tío. Me muero. Estoy muerto, eh. ¿Pero por dónde me están disparando? Está ahí detrás, ¿no? Vale, lo he visto. ¡Cuidado! Vale. ¡Tú, tú, 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 tú! Vale. Muere, coño. Colega. ¿Qué pasa? ¿No le estoy dando una bala o qué? Ahora. Coño, lo que costaba darle una puta bala, tío. Adhesivos. Eh, botiquín pequeño. Y el otro por aquí, ¿no? Sí. Combate ganado. A punto de nivel 2. Quiero ver, aunque sea, qué pasa si subes de nivel. Vale, entonces, hemos visto que el tejido... Mira, adhesivo, tú. Hacia arriba. Vale. Aquí. Botiquín sencillo. Acelerante, kit de reparación, gasolina. Vale, crear. Me puedo hacer otro. La bebecita, bebelín. Espérate, se me ha minimizado el juego. Qué cantidad de problemas para grabar este juego. Es increíble. Te ayudo a lo que quieras. Me caes bien. Misión completada. Santuario. ¿Puedo generar otro? Vale, vamos en la bici, ¿no? Me pasa una flipada ir en... Eso sí, qué lenta. Es súper lenta. Bueno, supongo que más lento irá. Esas máquinas salieron de la nada. Aquí hay una máquina, ¿eh? Ay, me ha visto. Mierda. Ya estoy muerto otra vez, tío. ¡No! Me da el respeto, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Vale. ¡Uh! Coño. Ya, ¿no? Bien. ¿Y mi bici? Nivel 2. Espera, tenemos subido nivel. A ver. A ver. Vale, tenemos un puntito. Aumenta la velocidad al apuntar con la mira. Aumenta la velocidad de recarga. La precisión al lanzar objetos. La distancia a la que puedes lanzar objetos. La resistencia máxima de tu personaje. La velocidad de recarga de la resistencia. Recibe más información al mirar a un enemigo con los prismáticos. Ah, eso hay que probarlo. Resistencia al gas. Mira, hay enemigos distintos. Hay robots más grandes y cosas así. Eh, resistencia. ¿Cómo se monta en la máquina? En la bici. Vale, ¿a dónde hay que ir? Vamos a la granja, ¿vale? Hacemos un poquito por allí y lo dejamos. Me está gustando un montón. Lástima que tenga tantos problemas de optimización, tío. Se distraen con la radio. Me los cargo, ¿eh? La pistola, tío. Bueno, la pistola me está sirviendo bastante. Es una pistolilla de mierda. Igual lo suyo es probar bengalas. Joder, qué difícil. Lo que me ha costado, coño. A tanta distancia la pistola que va a ser, coño. Pila pen pequeña. La bebecita, bebelín. A ver. Mantén para leer. Vale señal. Saqué 80 objetos. Guantes. Adesivo, cosita. ¡Eh! Un caballito. Eso es un coleccionable. ¿Y esto qué es? Vale, déjame ver una cosa. Mantener. Eh... No, ¿dónde era? Equipamiento. Equipo. ¿Dónde me equipaba cosas, tío? Aquí. Guantes. ¿Dónde está? Manos. ¿Me mejoran algo? No parece que me mejoren nada, ¿no? No. Vale, estos guantes no dan absolutamente nada. ¿Dónde dejé la bici? ¿Dónde me estás mandando? Hostia, ahora me estás mandando súper lejos. Claro, hay que ir para allá. ¿Esto explota? ¡Oh, jejeje! ¡Qué flow tiene este, ¿no? ¿De animar? ¡Chuta adrenalina! ¡Ah, que te levantas! Sabía que explotaba. Vale, quería ver qué pasaba si me moría. Eh... Pues lo dejo por aquí. Gente. Esto es generación cero. Lo han actualizado hace muy poquito. ¿Vale? Ha habido una actualización en noviembre. Y... Particularmente me ha gustado muchísimo la propuesta. O sea, un mundo abierto. Cooperativo. Con historia. Un poquito a lo... Dying Light. O sea, bastante guay. Pero en lugar de zombies, pues contra robots. No hay muchos en el escenario. Pues si no, sería bastante acobiante. El único problema ha sido el rendimiento. Tío, me he vuelto loco haciendo que el juego funcione. En OBS. O sea, poder grabarlo sin mucha caída de FPS. Sin mucho lag. Espero que vosotros no... O sea, que no tengáis muchos problemas viéndolo. Luego tengo que montar todo esto. Porque he partido el vídeo por un montón de partes. Pero... Bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Si lo jugáis, echados un vicio. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Chao. Chau. Chau. Chau.